Hola, buenas noches a todos. Primero que nada pues agradecerles la oportunidad que me brindaron de participar en estas excelentes ponencias y encantada de hablar sobre este tema que es bastante interesante, teniendo en cuenta que los fisioterapeutas pues abordamos diferentes áreas, el área respiratoria que es tan importante y pues la parte ginecostetricia que engloba todo lo que es el embarazo. Voy a compartir pantalla y pues vamos a empezar. Antes de comenzar me gustaría presentarme y es que mi nombre es María José Vázquez, soy fisioterapeuta, soy venezolana y soy egresada de la Universidad Arturo Michelena, también soy dula, estudio ciencias naturopáticas en la Universidad Iberoamericana y soy especialista en fisioterapia ginecostétrica. Tengo un lema de vida y es que cuando sueñas las cosas tienes que vivirlas hasta lograrlas y creo que ese es el secreto que nos ayudará a conseguir el éxito. Vamos a empezar a hablar de lo que es este tema tan magnífico como lo es las secuelas del COVID-19 en el embarazo. Como todos sabemos el COVID es un virus que está abrazando a la mayoría de las personas en el mundo y que por los momentos sigue y va a pasar muchísimo tiempo hasta que se pueda erradicar totalmente. Ahora bien, ¿qué es el COVID-19? ¿Por qué no hablar un poquito de él antes de comenzar? Y es que según la OMS, la enfermedad del coronavirus, el COVID-19 es causada por un síndrome respiratorio agudo grave tipo 2 conocido como SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es un virus que es contagioso y puede afectar a diferentes tipos de personas, a cualquier edad. Y por qué no a las madres embarazadas. A las madres, a los niños, a todos. Ahora bien, ¿qué hacer en este caso? Porque sabemos que el COVID tiene muchísimas secuelas, deterioran la salud de las personas ahora que pasa con una mamá durante la gestación. Antes de hablar como tal del coronavirus, específicamente en el embarazo, es importante conocer y saber qué es el embarazo. El embarazo, según la BBVA, se denomina embarazo, gestación o gravidez al periodo que transcurre desde la implantación en el útero del óvulo fecundado hasta el momento del parto. El embarazo normal es el estado fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación y termina con el parto y el nacimiento del neonato a término. El embarazo humano dura hasta 40 semanas o menos, es decir, aproximadamente nueve meses. Muy bien, como bien lo dice, el embarazo es un estado fisiológico de la mujer. Pero el embarazo trae consigo diversos cambios fisiológicos en el cuerpo. Y allí es donde se encuentra quizás el secreto o el truco a la hora de abordar mamás con síntomas post-COVID. ¿Por qué? Por lo siguiente. Recuerdemos que durante el embarazo hay diferentes adaptaciones en los diferentes sistemas. Por ejemplo, el sistema cardiovascular sufre modificaciones importantes con el objeto de asegurar la circulación placentaria y el intercambio gaseoso. Recordando que este mecanismo permite que le lleguen los nutrientes al feto durante la gestación y de esta manera se pueda nutrir y pueda crecer sanamente. También, el sistema cardiocirculatorio se adapta. El volumen sanguíneo aumenta desde el 30% hasta el 50% durante todo el curso de la gestación, generando un aumento del volumen circulante y el consiguiente aumento del gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca en la madre aumenta de 10 a 15 latidos por minuto, sobre todo en el último trimestre de la gestación. La presión mayormente se adjudica a el aumento del peso del bebé, la tensión arterial. Mayormente permanece en condiciones fisiológicas dentro de los valores normales, recordando que un aumento o una disminución de la misma nos puede indicar alguna alteración, lo cual no es normal. La presión venosa en extremidades inferiores está aumentada debido a la dificultad del retorno sanguíneo, ya que el útero ejerce una compresión directa en la vena cava inferior y las ilíacas. Como consecuencia de ello, en algunas mujeres aparecen edemas, várices, en las piernas, vulvas y hemorroides. Es importante recordar que durante la gestación, el feto conforme va aumentando su tamaño, va exigiendo muchísimo más al cuerpo de la madre. El útero crece hasta 10 veces su tamaño normal. Por lo tanto, hay mayor exigencia y mayor demanda cardio circulatoria. En el último trimestre, sobre todo, la madre tiende a sentir ese cansancio, esa dificultad para realizar caminatas en trayectos largos. Justamente esto es correcto. Son cambios que van aumentando progresivamente y de alguna manera van afectando a la madre. De esta forma, aumenta la demanda en estos sistemas. Por otra parte, en el sistema respiratorio, existe un aumento de la ventilación debido a un incremento del volumen inspiratorio. En el primer trimestre, hay hiperventilación por pseudodisnea debido a que la oferta de oxígeno es mayor a la demanda existente. En la gestación, la mezcla y distribución de gases en los pulmones es más eficiente, lo que favorece el intercambio gaseoso. Existe una congestión de las mucosas, por lo que algunas mujeres presentan congestión naxal o ronquera. Ampliación del tamaño del tórax y alias costales a nivel de las últimas costillas. La madre en el último trimestre de gestación tiende a sentir una especie de, la paciente lo refiere como una especie de puntada en las últimas costillas. Incluso ellas, las madres siempre refieren, es que yo creo que el bebé me estaba pegando con el pie, porque es lo que la madre te dice. Y no, este pues es un dolor consecuente a la ampliación del tórax, ¿ok? El ángulo subcostal se incrementa entre 65 y 100 grados aproximadamente y el diafragma se eleva cerca de 4 centímetros. Como consecuencia de la compresión abdominal y la respiración de bienes diafragmáticamente. Como pueden observar en la imagen, se denota como en una mujer que no está embarazada, pues el diafragma tiene una mayor amplitud, tiene una mayor capacidad de extensibilidad. Mientras que durante la gestación no lo tiene, el útero de alguna manera pues comprime el diafragma y este pues pierde, no pierde, disminuye su capacidad respiratoria, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando el útero presiona, ¿ok? Recordando que durante la inhalación el diafragma se eleva y durante la respiración él desciende. Entonces si hay esta presión sobre el útero, pues estas capacidades disminuyen. Por eso es que la madre también durante el embarazo requiere muchísimo la fatiga. Es muy, muy común. Se podrán imaginar entonces qué pasa, que lo vamos a ver más adelante, cuándo empieza este virus a atacar y cómo realmente se ve la madre afectada, ¿no? Porque estamos ya viendo cómo hay cambios que están surgiendo en el organismo de ella, cómo una persona que ha tenido un patrón respiratorio durante toda su vida, o sea, un sistema circulatorio adaptado a sus niveles de exigencia cotidiano cambian totalmente, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitan demandar más por ese bebé que se está gestando. Entonces en el momento que ingresa el COVID al organismo, pues es donde realmente la madre se ve muy, muy, muy afectada. En comparación a una mujer que no está embarazada, ¿no? También es importante hablar de los cambios de la postura y la pelvis, recordando que para los procesos respiratorios influyen todo lo que es la musculatura abdominal, diafragmática y la musculatura pélvica. El cambio del centro de gravedad en la mujer gestante conduce a una hiperlordosis lumbosacra de compensación. Si nos imaginamos por un momento a una mujer embarazada, el peso de su vientre desplaza o automáticamente se genera una anteversión pélvica, una retroversión pélvica. Entonces cuando hay un aumento de la curvatura lumbosacra, se genera una hiperlordosis por acomodación, ¿ok? Entonces ahí es donde también viene el rol del fisioterapeuta que es tan importante en el momento de enseñar a la madre a mantener una buena postura. Porque tampoco se puede aceptar, por así decirlo, esta hiperlordosis que a lo largo del embarazo va aumentando aún más y va generando más molestias. Los elevados niveles de progesterona y el posible efecto de la relaxina causan la actitud de los ligamentos de todo el cuerpo. La relaxina hace que todos los ligamentos del cuerpo pues tengan mayor capacidad de distensión. ¿Esto para qué? Primero para que todas las articulaciones pues se dan muchísimo más, sobre todo para el momento del parto, ¿ok? El cuerpo humano es una máquina perfecta y durante estos nueve meses la segregación de la relaxina es aún más y todo por el bien de la madre y para la fácil sabiduría del bebé en la fase de expulsión, que es la última fase del parto, ¿no? La laxitud de los ligamentos pélvicos permite aumentar la capacidad de la pelvis durante el parto, se producen ligeros movimientos o alteraciones de la articulación sacroiliaca y la sínfisis púbica que pueden causar molestias en la mujer. La mayoría de las mujeres refieren durante el embarazo una presión constante a nivel del pubis, presentan patologías como cubalgias, las cuales tienden a ser muy, muy, muy molestas para ellas, sobre todo en el último trimestre de gestación por el peso del bebé. Conforme el bebé va aumentando de peso, conforme el embarazo va transcurriendo, pues los síntomas suelen agudizarse aún más. Entonces, ¿cómo podemos hablar del post-COVID en el embarazo ya conociendo los cambios que normalmente ocurre en una mujer durante la gestión? Las mujeres con embarazos avanzados o recientes corren mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Es importante recordar que el sistema inmunológico en la madre, en una mujer durante las gestaciones, es muy susceptible, ¿ok? Porque de alguna manera está brindándole todos sus nutrientes a su bebé. En una madre tiene que estar muy bien alimentada, tiene que mantener una toma constante de multivitamínicos que le ayudan para ella y para su bebé. Pero de igual forma, la demanda es tan grande que suele estar muy susceptible a contraer cualquier tipo de virus, no solamente el COVID. ¿Qué pasa? Que el COVID ahorita es el virus más fuerte, que ataca bruscamente, pero indiscutiblemente la madre está muy susceptible a contraer cualquier virus por su sistema inmunológico. Además, no mueremos. La información que tenía ahí, por favor, disculpe, para que lo coloque en las diapositivas que va a compartir y de ahí de tal manera nosotros podemos ver que esté avanzando de acuerdo a lo que usted vaya realizando. Adaptación en el sistema durante el embarazo. Sí, efectivamente, ahí estamos. Post-COVID en el embarazo. Muy bien. Muchas gracias. Tranquilo, son errores técnicos, nadie es excepto a estas consecuencias tecnológicas. Muy bien. También una madre que contraiga COVID es más propensa a presentar un parto prematuro o sufrir otros efectos adversos para su embarazo. Es importante recordar que el COVID es un virus sumamente invasivo que altera todos los sistemas, no solamente el cardiorrespiratorio, altera todos los sistemas, como bien está hablando el ponente anterior, cuando él explicaba que el COVID afecta todo lo que es el sistema neuromusculoesquelético también del cuerpo. Entonces, una madre embarazada con COVID-19 no solamente, al igual que cualquier otra persona ve afecto solamente el sistema respiratorio, sino todos los sistemas del cuerpo, por lo tanto es más propensa a que un parto se lleve, se realice prematuramente. Porque, por ejemplo, porque durante el recorrido del virus o durante lo que dure el virus en el cuerpo, cuando afecta, por ejemplo, el sistema endocrino, hay una disminución de la segregación de la relaxina, lo cual nos puede ocasionar también que no haya suficiente contención. También puede generar condiciones como placenta previa, ¿ok? O un desprendimiento de la placenta, lo que nos puede ocasionar un parto prematuro también. Incluso el saco amniótico puede presentar debilidad y puede existir una ruptura también previa. El bebé, dependiendo del tratamiento que le coloquen a la madre, por eso es que nosotros como fisioterapeutas, cuando nos llega un paciente post-COVID, sobre todo una madre embarazada, debemos tener en cuenta y conocer qué tipo de tratamiento fue aplicado, porque también es importante conocer qué otras cosas absorbió el bebé. Porque recuerden que el tratamiento no es solamente para la madre, el bebé también lo puede absorber. El bebé puede expulsar meconio y puede ingerirlo, lo cual puede ocasionar también que se tenga que hacer una cesárea de emergencia, por ejemplo. El COVID también puede influir en que quizás la madre ya no pueda tener un parto planificado. O otros parámetros que la madre siempre se plantea durante el embarazo, sobre todo ahorita, porque en la actualidad la madre, gracias a la información, puede plantearse cómo quiere nacer su bebé, si se permite, si las condiciones se dan. A lo mejor la madre tiene planificado un parto en casa y ya no lo puede realizar. A lo mejor la madre tiene planificado un parto sin ningún tipo de anestesia, quiere un parto a flor de loto, que es lo que le llaman. Y no lo puede hacer porque ya necesita, tiene un cuidado más específico, ¿no? Entonces aquí también entra mucho el factor de que ya los parámetros no es como lo tenía pensado, ahora cambió todo. Quizás también si la madre no tiene una correcta terapia cardiorespiratoria, un buen abordaje fisioterapéutico, después de que pasó por este virus, pues quizás la madre tampoco tenga las condiciones de enfrentarse a un trabajo de parto, recordando que pueden ser hasta 48 horas, la capacidad respiratoria que tiene que tener la condición, ¿ok? La concentración. Entonces son varios factores que incluyen el que el parto no se pueda dar de manera correcta, o sea prematuro, o pase en diferentes condiciones, ¿ok? La madre pues también puede presentar preeclampsia, son muchos ítems que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta el momento en el embarazo en el que ocurre la infección del SARS-CoV-2. Leí estudios de la UAN de la Universidad Autónoma de Madrid, donde decían que algunos médicos estaban realizando estudios porque en mujeres con tres meses o menos de gestación era considerado interrumpir el embarazo. A lo que no han llegado a un acuerdo propicio porque primero no se sabe realmente qué tanto pueda abarcar el virus en el cuerpo de la mujer y segundo porque no están de acuerdo en que se tenga que interrumpir, no es un factor tan grande de tanta incidencia para interrumpir un embarazo, ¿no? Y sobre todo pasando sobre los derechos de la mujer, ¿no? Porque incluso estaban hablando de una imposición, ya iba a ser una ley médica, interrumpir el embarazo para evitar que la condición en ella empeore y que el bebé pueda ser contagiado, recordando que según los estudios que se han venido realizando y que se siguen realizando, de 100 niños, de 100 bebés que vienen en gestación, solamente dos nacen contagiados. La madre, ¿cuántas madres no han dado a luz y su bebé no ha salido contagiado? Incluso lactancia materna a gran demanda y tampoco son contagiados por una madre que tenga COVID, ¿ok? Entonces esto no es por tanto factor para interrumpir un embarazo como lo haya visto. Entonces hay que tener en cuenta el momento en el embarazo en el que la mamá es contagiada por COVID. También la gravedad de la enfermedad del COVID-19, lamentándolo mucho, por ejemplo, en madres que ya están en el tercer trimestre de gestación, dependiendo del impacto que tenga el virus en el cuerpo, muchas madres se les hace una cesárea de emergencia al bebé con 8 o 7 meses, es preferiblemente que el bebé termine su crecimiento, su desarrollo en incubadora, a que lo haga dentro de la madre, porque entonces la madre tampoco se salvaría, porque necesita tratamientos más agresivos, más profundos, y que efectivamente al bebé le hacen daño. Entonces es cuestión de que todo se ponga en tela de juicio, y nosotros como fisioterapeutas saber qué tipo de antecedentes nos llega a esa paciente. También es importante tener en cuenta el resultado del embarazo, cómo se comportó el embarazo ante este contagio, si llegó a término o no llegó a término, porque muchas veces las secuelas del COVID generan un aborto espontáneo en la mujer. Esto también es importante que lo sepamos, han visto casos donde la mujer efectivamente pasa la crisis más difícil del COVID, y cuando ella piensa que todo pasó, pues puede ocurrir un aborto, puede ocurrir una pérdida del feto por diferentes factores, pero mayormente se adjudica al tipo de tratamiento que se le colocó. Y por último, si el recién nacido también tiene diagnóstico de COVID-19, lo que les estaba comentando. Hubo una polémica muy grande por esto, porque decían que si el bebé nace con COVID-19, también hay que alejarlo de la madre, y recuerden que siempre se vela por el derecho de la madre de que nazca y el bebé tenga apego, se genere un apego precoz. Entonces que si tienen COVID-19, la madre no puede haber un apego precoz porque el bebé se contagia. Si tienen COVID-19, no puede existir tampoco un apego precoz. Y recordemos que el apego precoz es uno de los eventos más importantes para el niño en el momento del nacimiento. Si no hay un apego precoz, pues puede llegar a ser también un poco más traumático para el niño. Lic. hay una inquietud, discúlpete. ¿Sigue en la diapositiva de post-COVID en el embarazo o ya le cambió? Disculpe. No, no, sigo allí. Ahora sí la voy a cambiar. Ahora estoy en secuelas post-COVID. Perfecto. Mil disculpas, no hay muchas gracias nuevamente. Siga, por favor. Tranquilo. Muy bien, vamos a hablar ahora de las secuelas post-COVID en el embarazo. Como bien sabemos, la dificultad para respirar o la falta de aire. Es algo de que ninguno de los pacientes que han tenido este virus han sido extensos de no tenerla. La falta de aire y la fatiga es muy común. Ahora bien, en una madre que de por sí durante toda la gestación presenta fatiga, pues esta se presenta de una manera más aguda. ¿Ok? En este momento, cuando la madre te refiere a una fatiga y sobre todo que ha pasado por todo este proceso, es importante hablar mucho con ella y sobre todo conocer si la madre ya tenía un abordaje fisioterapéutico durante la gestación. Bueno, recordemos que la madre desde el primer trimestre de gestación puede acudir a fisioterapia. Nosotros somos promotores de la actividad física y somos bien sabedores de que una madre en constante movimiento puede tener muchísimos beneficios a lo largo del embarazo y al momento del parto y en los primeros meses de vida del bebé. Entonces, hay que saber si la madre pues tiene ya ese antecedente, si ya estamos trabajando una respiración constante, una respiración consciente, una respiración guiada en consulta, y ahora ¿qué nos pasa cuando la madre ya no está? Cuando la madre ya tuvo o pasó por un proceso post-COVID se está reincorporando. Tenemos que volver a empezar poco a poco. O si bien la madre nos llega a consulta por primera vez. Estamos trabajando con un paciente que no tenía la idea de lo que era una respiración correcta, no tenía idea de lo que era una respiración guiada y tenemos que volverlo a enseñar. ¿Sí? Siempre digo que indiferentemente de la patología con la que el paciente nos llega a consulta, lo primordial para nosotros los fisioterapeutas es primero que nada enseñar al paciente a respirar. Si nosotros no enseñamos al paciente a respirar, nosotros no estamos haciendo nada. Recuerden que la respiración es el mecanismo vital del cuerpo. Los músculos necesitan oxigenación para trabajar, así como los otros sistemas. Y si nosotros no enseñamos a nuestro paciente a respirar, no vamos a obtener los resultados que nosotros queremos. La madre embarazada post-COVID no sale de esto. Más cuidado todavía, más sutileza, conociendo efectivamente si ya había un antecedente terapéutico o no, es volver a enseñar y sobre todo no transmitirle a la madre la ansiedad de que estás respirando mal, esta secuela te quedó efectivamente por lo del COVID, es normal. Nunca minimizar lo que la madre te está refiriendo. Cometemos muchas veces, se cometen los profesionales de la salud, el error de minorizar los síntomas o lo que te refiere el paciente. Y en una mujer embarazada, sobre todo, no se puede hacer. Recuerden que, de por sí, la mujer durante todo el transcurso de su vida está acostumbrada a percibir, a recibir, a aceptar y a tolerar diferentes cambios durante todos sus ciclos, desde la menstruación, desde el desarrollo, y está acostumbrada a este tipo de cambios. La mujer está acostumbrada a sentir fatiga por determinada etapa del ciclo menstrual, la mujer está acostumbrada a percibir diferentes dolores, y lo ve de forma normal, por así decirlo, porque se acostumbró a esto, pero ¿qué pasa en el embarazo? Recordemos que el embarazo es un proceso en el que te marca un antes y un después en tu vida. Es un antes, yo era una mujer individual, ahora estoy criando y estoy formando un ser. Yo seré capaz de formar este ser de la manera correcta, yo estaré capacitada, si a mí me pasa algo, ¿qué pasa con mi bebé? La mamá pasa a ser segundo plano, yo como mujer paso a ser segundo plano, porque a mí me importa mi bebé, ¿ok? Entonces, cuando una madre te refiere a ti, por ejemplo, sufro, siento que me falta el aire, que me asfixio, que me ahogo, es peor que al principio, yo siento que no respiro bien, ¿y qué le pasa a mi bebé si yo no estoy respirando bien? Entonces mi bebé no me respira bien, porque es lo que la madre te refiere. El primer error del personal sanitario es decirle, tranquila, eso es normal, no te mortifiques, vas a ir mejorando poco a poco. No. Ojo aquí porque es importante tener la capacidad de escucha, es importante tener la empatía con la que tú te vayas a dirigir a la paciente, es escucharla. Y es primero dejar que la paciente te refiera todo lo que siente, todo lo que tiene, respetándole sus tiempos, y decirle, te comprendo, te acompaño, te voy a dar las herramientas para que mejores tu forma de respirar y para que la fatiga vaya disminuyendo poco a poco. Sin embargo, te recuerdo que tu bebé está respirando bien, recuerda que tú le transmites a tu bebé a través de la placenta toda esta oxigenación, más bien piensa que estás dando el máximo por tu bebé, él está bien. Una madre que sabe que su bebé está bien, automáticamente sus niveles de ansiedad, su miedo disminuye. Nosotros como profesionales de la salud, si tenemos un buen antecedente, la madre nos llega a consultar con una evaluación clínica, donde nos dice el estado del bebé, y si nosotros sabemos que el bebé está bien, es importante transmitirle esa información a la mamá. Una madre que sabe que su bebé está bien, es una madre calmada. Una madre calmada nos permite un mejor abordaje fisioterapéutico, y esto es importante que lo sepan. Recuerden que la mujer, desde el momento que le dicen, vas a ser mamá, pasa a no ser una prioridad. Todo es su bebé. Entonces, efectivamente, pues, es comprensible, ¿ok? Y aquí es donde tenemos que poner en una balanza nuestro papel como profesional y nuestra calidad humana del otro. Si nosotros sabemos mantener esta balanza, vamos a obtener siempre los resultados en el paciente. Entonces, a lo que voy, ¿cómo empezar a trabajar la fatiga en la madre embarazada? Primero, crear conciencia respiratoria sin generar la fatiga. ¿Cómo no generas la fatiga? Muchas veces cuando el paciente tiene un parámetro normal inspiratorio y tiene un parámetro de inspiración con el que quedó con la secuela post-COVID, ¿ok? Trabaja las primeras terapias conforme a ese patrón que ya te viene el paciente, que el paciente te viene trabajando. No lo sobreesfuerces en las primeras terapias porque primero vas a crear una frustración en él. Y nosotros como seres humanos sabemos que una frustración nos limita en cualquier aspecto de lo que queramos lograr. También es importante saber qué síntomas empeoran después de una actividad física o mental. Más de lo que estábamos hablando antes. Por ejemplo, la madre puede que esté pasando por un reposo teniendo en cuenta de que superó el COVID, de que gracias a Dios pues está mejor, no fue algo que fue tan invasivo, no hubo tantos daños. Pero ¿qué pasa cuando la madre empieza a pensar y dice, estoy mal, mi bebé si no se termina el embarazo, esto me puede generar una fatiga? ¿Por qué? Porque recuerda que existe la somatización, los síntomas, los pensamientos recurrentes me pueden generar algún síntoma, se reflejan, se refieren, por eso es que es tan importante y siempre lo digo, nosotros tenemos que ser un equipo multidisciplinario, sobre todo en los pacientes post-COVID a nivel general. El COVID es una enfermedad que ataca al ser humano, evidentemente físicamente, pero también mentalmente. Necesitamos ir de la mano siempre con psicólogos y eso es súper importante, saber hasta dónde nosotros podemos arropar y en qué momento es importante decirle al psicólogo, te necesito, este paciente te necesita. ¿Por qué? Porque estos pensamientos recurrentes, esta actividad mental, también me puede generar efectos físicos en nuestro paciente que empeorarán su salud. Entonces, saber qué actividad física o mental genera en mi paciente un aumento de los síntomas. Si es una actividad física, evidentemente, tratar de disminuirla. Hay pacientes que están bien y de repente, no es que yo me paro al baño y siento que la fatiga es peor, siento que me ahogo, ok. Recuerden que nosotros los fisioterapeutas no solamente abordamos presencialmente, nosotros no solamente estamos allí en el momento, nosotros también trabajamos lo que es la educación y la prevención. Nosotros tenemos que enseñar a nuestro paciente, bueno, ya va, mejor cuando te pares al baño, párate progresivamente, siéntate, quédate un ratito sentado, que alguien te ayude, da pasos cortos cuando llegues al baño, siéntate un rato antes de que te bañes, te recomiendo quizás que pongas alguna especie de silla en el baño, aquí en Venezuela le decimos banquito, coloca un banquito en el baño, que te facilite la realización de la actividad y de esta manera disminuir los síntomas. Recuerden que nosotros los fisioterapeutas tenemos que ser muy intuitivos y saber muchísimo sobre el entorno familiar. El aspecto biopsicosocial es muy importante a la hora de abordar a estos pacientes, nosotros tenemos que saber cómo es su entorno, cómo es su familia, cómo es su, el entorno donde él se maneja, porque nos va a ayudar también como medio terapéutico. Entonces, si nosotros le brindamos herramientas al paciente para que la realización de estas actividades físicas sean menos exigentes, va a hacer que nuestro paciente esté muchísimo más tranquilo y conforme las terapias que vayamos realizando, y en casa también el coperes, después la recuperación va a ser muchísimo mejor. Y evidentemente, si hay actividades mentales que fatigan a nuestro paciente, debemos referir a un psicólogo, ¿ok? Es importantísimo porque la somatización está allí, está visible y no podemos evitarla, ¿ok? También los pacientes tienden a tener dificultad para pensar o para concentrarse. En este punto recomiendo algo, un tema que es bastante interesante, una técnica que sí, que trae muy buenos resultados y es la gimnasia cerebral. Recuerden que el cerebro necesita un entrenamiento constante, ¿ok? Y con gimnasia cerebral lo podemos lograr. Podemos trabajar lo que es la motricidad fina, lo que es la motricidad gruesa, podemos trabajar lo que... Recuerden que el hemisferio tiene un hemisferio lógico y un hemisferio analítico. Si yo trabajo los dos, voy a tener una constante ejercitación en ellos y me va a traer como resultado una mayor concentración y en la ejecución de las actividades, ¿ok? El paciente efectivamente pues presenta tos. Ojo aquí porque la madre tiene incluso miedo a toser, sobre todo si está en el primer trimestre de gestación. Si toso, mi bebé quizás pueda desprender la placenta, abortó a mi bebé, se limita mucho, ¿ok? Entonces, si mi paciente pues presenta tos, evidentemente, primero es importante hacerle saber que es un proceso que va a ir disminuyendo poco a poco, que no puede dejar de hacer porque cuando la madre, al contrario, no toso por miedo, reprime más. Y cuando llegue el momento de verdad que ella no puede aguantar la tos, va a ser todavía más agudo, más fuerte el impacto interno que va a tener. Entonces, es importante, es preferiblemente que tosas cuando tengas ganas, poco a poco, no te mortifiques, tu bebé va a estar bien, tú no estás haciendo actividad física. Recuerda que, por eso es que también es bueno saber el antecedente, porque si el bebé no tiene ningún... Si el bebé no se ve afecto, si la placenta previa está en óptimas condiciones, hicieron mediciones de líquido y todo está bien, pues no importa. Si tenemos secuelas de que el bebé está en riesgo, bueno, trata de estar acostada, mantén tu reposo, porque recuerden que los fisioterapeutas sí no podemos intervenir o no podemos tratar a una madre que tenga algún tipo de condición como placenta previa y requiere un reposo, porque evidentemente la actividad física puede incidir en la pérdida del bebé. Entonces, si es un embarazo de alto riesgo, quédate tranquila en reposo, si toses no va a pasar nada. Lo mismo es lo que estamos hablando, la educación, ¿ok? Si estás con ella, si es una terapia domicilio que estás realizando y estás con ella en casa, explicarle quizás siéntate, no trata de no toser, quizás acostada boca arriba, mantente sentada, puedes pararte de vez en cuando, colócate de lado, estas movilizaciones te pueden ayudar a un mejor drenaje, y así sucesivamente. La educación es vital y sobre todo manejar el miedo en la madre embarazada. Eso es algo con lo que abordamos, los fisioterapeutas que abordamos madres convivimos diariamente. El miedo de una madre es muy, muy grande. Y de por sí un paciente siempre tiene miedo al llegar a consulta porque no saben qué te espera y el paciente, ¿en cuánto tiempo me mejoro? ¿Cuándo voy a estar listo? ¿Ya yo me quiero curar? Imagínense una madre, es bastante fuerte, y sobre todo porque lamentándolo mucho, nuestra cultura latinoamericana, hasta ahora es donde están llegando los fisioterapeutas, se está ejecutando lo que es la fisioterapia ginecostétrica, las madres están viendo que se puede realizar actividad física y el bebé que no se ve afectado, pero todavía existe ese tabú, esa creencia de que si la madre hace ejercicio, pues puede perder al bebé. Entonces, es un tema bastante fuerte que tenemos que saber manejar muy bien y ser muy meticulosos. El dolor en el pecho y en el estómago, que siempre te lo van a referir, es un dolor que va a ir disminuyendo progresivamente. La madre de por sí siempre tiene dolor en el pecho, siempre tiene dolor en el abdomen. Importantísimo, recuerden que la madre no se puede levantar boca arriba de una vez, no es este movimiento, no es que estoy en decubitus supino y de una vez realizo una flexión, no, estás lastimando de una manera muy grave todo lo que es el transverso del abdomen, el resto del abdomen y los oblicuos. Importante, de lado, la paciente se coloca de lado y se sienta para levantarse, no hay que aumentar, no hay que generar una fatiga muscular, incluso nos puede generar una diástasis abdominal. Recuerden que es la separación de lo que son los rectos del abdomen, se pierde las propiedades de la fascia, de lo que es la línea alba, entonces es importante cuidar eso, enseñarle a la madre cómo levantarse y si le enseñamos a la madre cómo levantarse, cómo realizar las actividades de la vida diaria, pues también vamos a disminuir lo que es el dolor de abdomen y el dolor en el pecho. Otro punto bastante importante aquí es el aumento del peso en las mamas, los senos se cargan de leche, incluso ya los 7, 8 meses ya la madre empieza con lo que muchas veces ya las primeras expulsiones de calostro, que es ese líquido a veces amarillento que sale de los pezones ya por los senos tan cargados que están, esa pesadez va a aumentar todavía el dolor del pecho, entonces es bastante, se recomienda que un sostén que le ayude a sujetar pues valga la redundancia para que la carga sea mínima y de esta manera pues también lo que es la musculatura pectoral pues también no se vea más fatigada de lo que ya se siente por todo este proceso post-COVID que pasó. Muchas mujeres presentan también dolores de cabeza. Cuando los pacientes presentan dolores de cabeza efectivamente por síntomas post-COVID también es importante, se pueden realizar muchísimas técnicas manuales sobre todo a nivel de suboccipitales, trabajar todo lo que es la musculatura facial, técnicas de relajación también vienen muy bien. Por ejemplo, lo que es el dolor de cabeza y la fatiga, cuando enseñamos a respirar al paciente podemos utilizar la respiración guiada, lo cual nos va a permitir una mayor oxigenación cerebral también y de esta manera también disminuir quizás el dolor de cabeza un poco. Recuerden que si logramos que la madre entre en un estado de relajación, pues los niveles de la agudeza del dolor también pueden disminuir. Dolor muscular o en las articulaciones, que es evidente, ¿ok? Es importantísimo pues saberlo. No está excedida la madre a que sufra de dolor muscular y dolor en las articulaciones. Recuerden que también de por sí, todos los días en la mañana se levanta porque ya la madre ya en el último trimestre de gestación ya no puede dormir. Una mujer que esté acostumbrada, por ejemplo, toda su vida a dormir boca abajo y tenga que empezar a dormir boca arriba o dormir de lado, y los primeros meses molestan, incomodan, los primeros días son fatales, hay falta de sueño, hay mal humor, ¿ok? Porque una persona que no duerme, que no tenga un cansancio óptimo, puede sufrir de mal humor. Entonces el cansancio de alguna u otra manera pues pega bastante, ¿ok? No está exenta de sentirlo. La sensación de hormigueo en las piernas también. Acuérdense que también influye mucho ahí lo que son las adaptaciones cardiovasculares, no hay un buen retorno venoso, así que pues también es muy, muy común. Movilizaciones activas, movilizaciones pasivas son fundamentales en este tipo de pacientes. Estiramiento. Recuerden que el estiramiento y las movilizaciones pasivas no son contraproducentes hacia el embarazo de alto riesgo. Por ejemplo, una madre que te presente hormigueo, hormigueo, te refiero a un hormigueo en los miembros inferiores, no hay ningún problema con que tú realices un estiramiento de la musculatura de los miembros inferiores, no hay ningún problema con que realices movilizaciones pasivas, con que realices algún tipo de bombeo, porque no hay una, no hay un esfuerzo de la madre, son movilizaciones asistidas, somos nosotros los que las realizamos, y de alguna manera pues ayudamos a lo que es el retorno venoso a través de la activación muscular. También los problemas para hormigos, como ya les había mencionado, la fiebre, la diarrea, son ya signos, perdón, son síntomas, ya que es imposible, ya la madre viene con esto, nosotros no podemos tratar. Ojo aquí, porque si la madre, por ejemplo, ha ido mejorando evidentemente, pero tiene recaídas con la diarrea, el vómito, la fiebre, los mareos, ojo aquí, no intervenimos de ningún modo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la madre tiende también a bajar la tensión, y pues evidentemente es grave para el bebé, entonces es la actividad física totalmente suspendida, si la madre presenta alguno de estos síntomas, siempre digo que una madre embarazada es vital, la toma de tensión antes y después de la abordaje fisioterapéutico, ¿ok? Hidratación full, la madre cuando te llega a consulta, que asesorarnos de que haya desayunado, yo utilizo una técnica que me ha funcionado, y que se las puedo dejar, y es que la madre después que realice el abordaje contigo, bien sea que ya estés en una parte, en una etapa de actividad física, dependiendo del planteamiento que tú decidas realizar con tu madre, es importante que después que realice la actividad coma, cualquier tipo de fruta, quizás alguna galleta, tal o que la madre quiera algo ligero, pero no mandes a mamá a casa sin comer algo, y sin hidratarse, porque muchas madres a los 30 minutos, a los 40 minutos de que realizó la actividad, sufren una descompensación, entonces evitar eso en la madre es lo mejor, hidratación al máximo, y que se alimente súper bien, cambios en el estado de ánimo, lo que les comentaba, la madre embarazada indiscutiblemente es una montaña rusa, una vez yo le pregunté a una madre embarazada, y le digo, si tú pudieras referir, ¿cómo te has sentido durante el embarazo? ¿Qué me dijiste? Me dijo, imagínate una montaña rusa en la que nunca paras, ella me refiere al embarazo así, y efectivamente es así, es una, incluso al embarazo muchos autores lo refieren como una etapa de duelo, al principio y al final, ¿por qué? Nos colocamos en el papel de que la madre, en el momento de que concibe a su hijo, se entera que está embarazada, es un choque emocional, porque voy a dejar de ser quien era, y tengo que tener una nueva versión de mí, ¿en qué momento voy a dejar de ser yo? Voy a tener que ser, voy a tener que cambiar esto para poder, cuidar y proteger a una persona, el primer mes te enteraste, segundo mes te estás empezando a adaptar, tercer mes ya estás acostumbrándote a la nueva que eras, te sientes radiante, te sientes bonita indiscutiblemente por la cantidad de síntomas, por los que has pasado durante la gestación, pero te estás acostumbrando, te dicen, la madre embarazada se ve muchísimo más bonita, siempre lo dicen, te alusa el embarazo, te empiezas a ver con tu, que te está creciendo el abdomen, te ves en el espejo, la ropa no te queda, pero te estás viendo, entonces es este cambio de emoción de que me veo bien, pero después como que hay extraño lo que me ponía, me veo gorda, no me veo gorda, y ese tipo de cambios alteran muchísimo lo que es la madre, entonces cuando ya la madre se está acostumbrando a que se ve en el espejo, tiene su bebé, sabe que su bebé no le va a pasar nada si está dentro de ella, porque ella lo cuida y de repente ya tu bebé no está dentro de ti, porque tu bebé nació, otra fase, otro duelo, volvió a morir otra etapa de mi vida, y me tengo que acostumbrar ahora a otra, imagínense por un momento, bueno, las que son madres lo entenderán, imagínense por un momento esto, en tan poco tiempo, es indiscutiblemente, que si una secuela post-COVID es el cambio de ánimo, imagínense ustedes, entonces, en el embarazo. También se ven alteradas el gusto y el olfato, sobre todo porque evidencia científica hay de que el COVID-19 altera todo lo que es el sistema vestibulococlear, también se ve alterado la audición, se ve alterado el equilibrio, no estamos extensos a que alguno de los sentidos se vea alterado como secuela post-COVID, recordando de que continuamente hay ensayos porque el COVID es algo que está, atacando nuevo, ok, hasta ahora es que nos quedan a nosotros pues estudios acerca del COVID. Aquí dice cambios en el ciclo menstrual, puede ocurrir un sangrado, ok, durante la gestación, también. Si hay un sangrado totalmente prohibido, la ejecución también de la terapia fisioterapeuta. Hay un tema bastante importante, y es el momento de que cuando nos llega la madre a consulta, post-COVID, hay que hacer una escala, hay que trabajar las escalas de valoración. A mí me gusta utilizar el cuestionario de fatiga y de cansancio. ¿Por qué? Porque son 10 ítems básicos, son de fácil comprensión, ok, y tiene 5 ítems. El número 1 que es nunca, el 2 que es algunas veces, el 3 que es regularmente, el 4 que es a menudo, y el 5 que es siempre. Ok, la primera pregunta, ¿sufre de fatiga? Tenemos estos 5 ítems. Si se cansa muy rápido, considero que tengo suficiente energía para realizar mis actividades de la vida diaria, también. Me siento físicamente agotado, tengo dificultades para iniciar actividades, no tengo ganas de hacer nada, tengo problemas para pensar claramente, ok, y si estoy haciendo algo, puedo mantener la concentración, ok, cuando nosotros vemos, dependiendo qué tan, qué tan grave está la situación, pues también podemos abordar una persona que nos coloque, en la mayoría de los ítems regularmente, bueno, ok, una persona que nos coloque nunca, con chalefino, no se siente, los síntomas no son tan agudos, ok, ahora que nos coloque siempre tenemos trabajo extenso. Muy bien, a medida general, ¿cómo nos basamos un plan de tratamiento en una mujer embarazada post-COVID? Con síntomas post-COVID. Primero que nada, técnicas manuales, sabemos que la musculatura se ve totalmente afectada, ok, por todo este proceso post-COVID, sobre todo lo que es la musculatura respiratoria, todo lo que trabaja la mecánica ventilatoria, ok, hay que hacer inducción miofacial, muchísima, sobre todo el diafragma, pectorales, trabajar todo lo que es cuadrado lumbar, SOAS, todos estos músculos que nos trabajan de manera directa o indirecta, con la respiración, es de vital importancia trabajarlos, ok, ojo aquí, porque la madre embarazada no puede estar muchísimo tiempo boca arriba, porque la madre aumenta la fatiga, entonces, hay muchas técnicas manuales, en las que la pueden realizar de diferentes posiciones, siempre recomiendo, de cubito lateral, o sedente, son las más propicias, bípedos no, ok, porque no hay una relajación total de la madre, y la necesitamos, importante el drenaje linfático, porque durante la, de por sí, durante la gestación, hay mucha retención de líquidos, durante el COVID, pues también, aún más, es importante trabajar todo lo que es drenaje linfático, trabajar todo lo que es la optimización cardiorespiratoria, en estos pacientes, enseñar la respiración, y que su resistencia cardiorespiratoria vaya optimizándose poco a poco, paso a paso, es importante, recuérdenle a la madre siempre que todo es un proceso, que la, que los resultados no se obtienen de una manera inmediata, trabajar lo que es el drenaje postural también, es decir, trabajar lo que es la postura global, de la mujer embarazada, una buena postura, nos permite una buena, una buena capacidad, de ampliar todo lo que es la musculatura respiratoria, una buena oxigeración, así que la postura es vital, la postura, una buena postura nos evita molestias, nos evita dolores a nivel neuromunculoesquelético, así que, trabajar postura es vital, la gimnasia cerebral, ¿por qué? Trabajamos la concentración, trabajamos lo que es la propriocepción, trabajamos equilibrio, ¿sí? Y, trabajamos la parte, tanto el estrés mental, como el estrés físico, en la madre, y es importante no dejarlo por fuera, recordando que la gimnasia cerebral es una técnica, que podemos utilizar, eh, en cualquier posición, la podemos utilizar sentada, de pie, la madre lo puede ver muy terapéutico, porque podemos incluso, eh, introducir un baile allí, la madre siente menos limitación, entonces trabajamos lo que es el cerebro, y trabajamos lo que es la parte, eh, la parte física, y la recuperación de la movilidad totalmente, ¿ok? eso es básico, eh, es importantísimo, la madre, es importante también decirle a la madre que, indiscutiblemente por lo que ella pasó, ella va a estar bien para su bebé, su bebé está bien, su bebé la necesita, y otro, eh, otro aspecto bastante importante que me gusta mencionar, es que, sobre todo, ayudarla a que siga, o a que logre, recuerden que la madre siempre nos llega a consulta con una, con un objetivo en específico, ella te dice, yo quiero venir a terapia porque yo quiero quizás, no sé si mi parto se llegue a dar, pero yo quiero por lo menos tener un trabajo de parto, porque yo sé los beneficios que me obtiene un trabajo de parto, entonces, está bien, no te sientas frustrada, vamos a ver si sí se puede, si no se puede, yo te voy a brindar las herramientas, para que si no se llega a realizar como tal un parto, pues quizás puedas pasar por todo este proceso, sin necesidad de la fase del expulsivo, pero logres las demás, que tengas mayor control, que tu bebé, lleve contigo, se lleve de ti todos estos beneficios que, que se plantea durante el trabajo de parto, durante todas las fases, entonces, ojo, y atención a los objetivos que se plantea la madre, si ven que los objetivos no se pueden lograr, tener muchísimo tacto, tener muchísima técnica, y sobre todo recordarles que indiscutiblemente, el movimiento es vida, la actividad física durante el embarazo, la movilidad durante el embarazo, es vital para que se dé un embarazo óptimo, ¿ok? Eso es indispensable. Otra cosa muy importante en estas pacientes, la paciente no está sola, en el aspecto de que necesitamos que, bien sea su pareja, o una persona la acompañe durante todo este proceso, preferiblemente papá, recuerden que, mayormente papá es el que va a estar con ella, el que la va a acompañar en el momento del parto, bien sea una fusaria, bien sea un parto natural, es importante que papá esté allí, que papá la acompañe, que su pareja esté con ella, que la apoyen todo, y si no es su pareja, bueno, un familiar cercano, que viva con ello todo este proceso, porque también es importante que se dé cuenta, cómo se siente mamá, para que también llegue acá, si diga a los familiares, ya va, si hay que tener cuidado con ella, por esto, por esto y por eso, pero también estoy segura que lo va a lograr, entonces, recuerden que el paciente, primero no se trata la enfermedad, se trata el paciente, la enfermedad nunca se va a comportar igual, en los pacientes, siempre se va a comportar diferente, y los pacientes también son diferentes, nunca debemos seguir un protocolo específico, y mucho menos, en pacientes con secuelas post-con, y menos aún en una embarazada, porque siempre, un embarazo, cada mujer es un mundo diferente, cada embarazo es un mundo diferente, cada paciente es un mundo diferente, y la patología se comporta totalmente diferente, en cualquier paciente, entonces, pues, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, hay que tener un abanico de posibilidades, siempre hay que sentarnos a analizar los casos, que nos lleguen a consulta, estudiar, porque siempre todos son una cajita de sorpresa, y a cada uno de ellos, hay que sacarle el mayor provecho, por el bienestar de nuestro paciente, pues, que es lo que más a nosotros nos importa. Y por último, bueno, nada, que el secreto del éxito, siempre va a ser el aprendizaje, si nos mantenemos en constante aprendizaje, pues, vamos a lograr muchísimas de las cosas, que nosotros como profesionales queramos, y sobre todo, pues, a nivel personal también, nunca dejemos la humildad, creo que ese es el, creo que eso es el, el plus, para que nuestros pacientes, siempre confíen en nosotros, entonces, no sé, alguna duda, alguna pregunta. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, vamos a la sección de preguntas, nos dice Estefanía Costa, muy buenas noches, ¿podría darnos ejemplos de los ejercicios, que podemos realizar? Fíjate, hay muchísima variedad de ejercicios, ok, que yo me ponga ahorita, y les diga, ¿qué ejercicios podemos realizar? Pues, hay una variedad, sobre todo, porque cada uno de nosotros, nos formamos en diferentes, en diferentes universidades, vimos diferentes cátedras, y tenemos un abanico de posibilidades. ¿Qué a modo de consideración, de, sí, ¿qué consideración te podría, eh, podrías tener en cuenta a la hora, de establecerte ejercicios, que trabajes la biomecánica, de la musculatura, a favor, del objetivo, que tú estás buscando? Es decir, si mi paciente, tiene por ejemplo, fatiga, tiene cansancio, yo necesito, trabajar todo lo que es la amplitud, del diafragma, si nosotros analizamos, la biomecánica del diafragma, nosotros sabemos, que durante la inspiración, él se eleva, entonces ejercicios simples, como por ejemplo, que levante los brazos, hacia arriba, ya nos está ayudando, recuerden que, para plantearnos los ejercicios, a la hora de abordar a un paciente, tenemos que ver, qué tan, en qué estadio está la enfermedad, qué tanta limitación tiene el paciente, para yo poder, dosificar un ejercicio, pero mayormente, movilizaciones pasivas, primero, luego trabajamos lo que son, movilizaciones activas, ok, y después podemos hacer combinaciones, podemos incluso, a lo mejor, colocar algún, algún tipo de, de objeto, que nos dé un peso, para ganar fuerza, y así sucesivamente, recuerda que todo es, progresivo, y que si nosotros, siempre, conocemos la biomecánica, y la patomecánica, de la lesión, nosotros vamos a saber, qué ejercicios exactamente, consideración importante, en la mujer embarazada, cuidado con los pesos, cero ejercicio, de alto impacto, prohibido totalmente, los saltos, en el caso de que ya, pues la paciente, pues esté totalmente, haya pasado toda esta, la crisis más fuerte del COVID, y, cuidado sí con eso, cero impacto, el trote, ya en una paciente post COVID, que esté en embarazo, totalmente contraindicado, porque puede aumentar, la fatiga, ¿qué otra pregunta? Bueno, dice por aquí, Stephanie, que son muchísimas gracias, y se puede llevar a cabo, un embarazo, en pacientes, en paciente UCI, nos pregunta, la madre, la madre gestante, puede pasar todo el embarazo, en UCI, pero efectivamente, no se va a realizar, un parto natural, va a hacer una cesárea, planificada, por el beneficio de la madre, porque obviamente, no tiene la suficiente fuerza, para afrontar un parto, para beneficio de ella, para beneficio del niño, lo único que sí, si eres fisioterapeuta, en UCI, y si puedes trabajar, una madre embarazada, movilizaciones activas, movilizaciones pasivas, y nación cerebral, bastante importante, para, si la madre está, dentro de lo posible, ¿ok? Esto depende, del estadio de la enfermedad, pero sí, un embarazo en UCI, se puede dar, tranquilamente, no hay ningún problema, simplemente, pues obviamente, las decisiones mayormente, obviamente van a depender, del médico, que esté el médico tratante, porque va a velar, por la seguridad de ella, y la del niño, aislamiento directo, lamentándolo mucho, sobre todo en la cultura, latinoamericana, aislamiento del bebé, apenas nazca, pero lactancia materna, aunque todos sabemos, que la lactancia materna, es la única, que provee la microbiota, y todos los demás nutrientes, para que el bebé, pues, esté sano, y, no sea propenso, a adquirir, tantos virus, pero en este caso, no, se le daría, tampoco, lactancia materna al bebé, y la madre, pues obviamente, seguiría en UCI, el tiempo que tenga que estar allí, pero sí, si se da un embarazo, a términos, mayormente en UCI. Emanuel, ¿cuáles son las diferencias, entre un embarazo normal, a uno con COVID? Recuerda que, lo que hará, diferente, a un embarazo, con COVID, a uno que no, es la limitación, es que tenga la madre, ¿ok? Si una madre, una madre con COVID, va a limitarse en muchos aspectos, evidentemente, pues, el niño, no necesariamente, tiene que nacer con el COVID, y un embarazo, de por sí, es de cuidado, es de atención, un embarazo, que tenga, una mujer embarazada, con COVID, requiere más atención todavía, requiere muchísimo más cuidado, pero sin embargo, no significa limitación, ¿ok? Perfecto, la siguiente pregunta, nos dicen, muchas felicitaciones por su ponencia, es un tema que no abarcamos, en la mayoría de asignaturas, que estamos cursando, nos dicen la universidad, fue muy interesante, y saludos, nos dejan por acá, nos dejó un, uno de nuestros participantes, nos dicen, buenas noches, mi pregunta, ¿qué complicaciones puede tener el bebé, con COVID-19? Evidentemente, un bebé, en lo que nace, le hacen la prueba, le hacen el PCR, para saber si lo tiene o no lo tiene, un bebé, que adquiera COVID, al momento de nacer, evidentemente, de una vez va incubadora, hay que ver, cómo están los pulmones de ese bebé, tratamiento inmediato, recuerden, que los bebés, nacen, a pesar de todo, son muy, muy fuertes, los bebés que han nacido, con COVID-19, mayormente, libran la batalla, de una manera muy, muy chévere, que puede tener, a largo plazo, quizás, un retraso, en el desarrollo psicomotor, a los, tres, dos meses, se puede empezar, a evidenciar, teniendo en cuenta, que, si puede, si puede afectar, de esta manera, el niño, a nivel neurológico, pero, como todos, están haciendo estudios, apenas el COVID, es algo que, está apenas abrazándonos, está llegando, y hasta ahora, es que nos quedan estudios, pero si se han hecho, en que, a largo plazo, el bebé, puede tener retraso, en el desarrollo psicomotor. nos dicen, ¿cuál sería la mejor forma, de abordar, a la mujer embarazada, para que no sienta, que se le minimizan, sus secuelas, post COVID? Hay algo, que funciona mucho, y es, que ella sea protagonista, de su plan de tratamiento, ponerle en bandeja, ponerle dentro, de las posibilidades, que ella puede escoger, como le gustaría, que fuese su tratamiento, nosotros, como fisioterapeutas, siempre tenemos que tener, evidentemente, un parámetro, de técnica, o de intervención, a un paciente, pero si nosotros, hacemos, que nuestro paciente, intervenga, en, la elección, de las técnicas, sobre todo, la madre embarazada, va a ser muchísimo, más fácil, abordar, la modo de recomendación, ¿por qué? porque ni va a minimizar, su embarazo, ni va a minimizar, por ejemplo, en este caso, si está pasando, por un proceso post COVID, va a saber, muchísimo más, que lo que está pasando, va a tener, esa necesidad, de conocer más del tema, y si tú la involucras, los resultados, van a ser muchísimo más. Perfecto, muchas gracias, la siguiente pregunta, nos dice, Diana Pacheco, buenas noches, si el momento, si el neonato, será inmune al COVID, o ya nacerá con anticuerpos, nos pregunta. Mira, eso es una palabra, ¿verdad? Eso es una pregunta, pues, bastante interesante, y bastante compleja. Que el neonato sea inmune, o no, ante el COVID, al momento de nacer, va a depender mucho, del sistema inmunológico del mismo, y del sistema inmunológico, de la madre. ¿Ok? La mayoría de los bebés, efectivamente, nacen sin COVID, ¿por qué? Porque la madre le transporta todos sus nutrientes, incluso hay madres que durante el embarazo presentan anemia, déficit de hierro, y tienen miles de tratamientos, miles de medicinas, y al momento de nacer, el bebé nace con una hemoglobina alta. Imagínense la capacidad de absorción de nutrientes que tiene el niño, que tiene ese bebé. Por eso es que mayormente los bebés no nacen con COVID, porque absorben todos los mecanismos, todos los nutrientes, los cuales le permiten tener buenos mecanismos de defensa, y no contraer COVID. Si bien estamos hablando de un embarazo, que no fue controlado, que no tuvo los cuidados necesarios, sí puede venir un neonato con COVID-19. Dice, excelente ponencia, tema muy poco tratado, y tan importante que es, dice, muchas felicitaciones por su ponencia, nos dice José Perdomo, Greila Mora nos dice, excelente presentación, muy claro todo, María José Solís, muchas felicitaciones por su excelente ponencia, es un tema sumamente interesante, y también nos dice, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos tan importantes con nosotros, felicitaciones y muchos éxitos, nos han dejado varios mensajes de felicitación, también Anabel Tuaquiza nos dice, excelente ponencia, muchísimas gracias, y de esta manera estamos llegando a la parte final de esta gran conferencia que hemos podido compartir con usted, doctor, a nombre de todo el equipo de Samedi, de Elevens Capacitaciones, pues ha sido todo un gusto haber estado compartiendo en estas jornadas, y si nos podría dejar de pronto, estimada María José, un último mensaje para todos los participantes que estamos aquí en estas jornadas académicas que desarrollaremos durante estos cinco días, es muy valioso todo lo que tenemos para compartir, y hay dos inquietudes adicionales, por cuestiones de tiempo sí las vamos a responder, nos dejaron por acá dudas desde Facebook, entonces vamos a estarlas respondiendo, pero si nos puede dejar por favor un último mensaje mientras tanto, estimada María José. Una vez leí un mensaje que desconozco el autor, pero me llegó mucho, y es que la enfermedad o la patología ya está tratando mal al paciente como para que también lo hagas tú, como profesionales tenemos que tener calidad humana, tener comprensión y tener empatía, y si nosotros pudiésemos dar lo mejor de nosotros, estamos haciendo el trabajo correcto. Siempre trata a tu paciente como te gustaría que te trataran a ti o alguno de tus familiares, y el éxito lo vas a tener asegurado con tu paciente. Un paciente que confíe en ti es un paciente que va a lograr los objetivos que él quiera y que tú también quieras. Sigan enriqueciendo de conocimiento, sigan estudiando, es el secreto del éxito. Nunca dejen de estudiar, nunca dejen de aprender para que puedan ser excelentes profesionales, tengan hambre de conocimiento y sin dejar de lado quiénes son, de dónde vienen, y la humildad. Creo que la humildad te va a llevar siempre a lograr lo que quieren, y muchísimas gracias a Capacitaciones Leves por la invitación, agradecida eternamente, y excelente trabajo con el que hacen, sigan llenando de conocimiento a estos nuevos oficios que nos depara pues el gremio. Muchísimas gracias, feliz noche a todos, y sin más que decir, me despido, y espero que todos sean excelentes profesionales. Perfecto, muchísimas gracias estimada María José por ese último mensaje tan valioso que nos ha dejado, gracias también por sus palabras, y bueno, vamos a pasar, todavía tenemos estos dos minutos más para podernos de pronto responder unas inquietudes que nos dejaron también por acá por Facebook Live. Jess nos dice, al momento de recibir la vacuna, ¿afecta o beneficia al neonato? Nos dice por acá Jess. No afecta ni beneficia al neonato, afecta a la madre o beneficia a la madre, ¿ok? La vacuna efectivamente trae algunos síntomas consigo que son relativamente normales, ¿ok? No significan peligro para la madre, pero sí va a beneficiar a la mamá, y una madre beneficiada y con un buen refuerzo inmunológico es una madre que está capacitada aún más para otorgar más nutrientes y más beneficios inmunológicos para el bebé. Recuerden que la madre es el filtro para una buena, un buen desarrollo del niño. Nos dice Estefanía Costa, aquí al momento de vacunar dijeron que en los primeros y últimos meses no se puede colocar la vacuna, ¿por qué? Mira, eso depende primero del tipo de vacuna que coloque, ¿ok? Recuerdan que muchas marcas también dependen de la condición de la madre, porque por ejemplo una madre con preeclampsia no se le recomienda colocar la vacuna. Hay algo que es muy verídico y que yo siempre recomiendo y que nosotros así como no nos gusta que se metan en nuestro campo, estamos en contra del incrustismo, es importante enseñarle a la madre también que en este caso para saber si colocarse la vacuna o no, para tomar esa decisión la única o el único capaz de recomendárselo o de decirle que es lo bueno o lo malo para ella en este momento es su ginecólogo. Recuerden que los ginecólogos al igual que nosotros están en constante emprendizaje y solo ellos que conocen el embarazo pues completo de la madre y han llevado un buen control de él, serán los que estén realmente capacitados para decirles si se puede colocar o no se puede colocar la vacuna. Nosotros los fisioterapeutas conocemos el tema pero allí hay que tener mucha cautela y ser muchos cuidadosos al momento de recomendarle algo o no a un paciente. Nosotros también tenemos que saber hasta dónde podemos llegar. Muchísimas gracias, Lisen. Nos dice Cristina Corrales, ¿a los cuántos meses de gestación se puede vacunar una madre? Mayormente los estándares que se están manejando es después de los tres meses de gestación que es donde pasa el mayor riesgo de pérdida del virus porque se adjudica y que quizás si se coloca la vacuna antes de los tres meses puede ocurrir el riesgo de pérdida. Por eso mayormente recomiendo después del primer trimestre de gestación. Muchísimos mensajes de felicitaciones la verdad por todo ese gran trabajo y esa gran charla que hemos compartido con usted en estas jornadas estimada María José. A nombre de todo el equipo nos estamos despidiendo le mandamos un fuerte abrazo a la distancia y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Le deseamos muchos éxitos en toda su trayectoria y en toda su carrera Lisen y será en una próxima oportunidad. Muchas gracias por todo. Feliz noche, muchísimas gracias y éxito profesional. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes al Ministerio de Salud Pública del Ecuador que también se ha hecho partícipe y se ha sumado a esta iniciativa Centro Universitario Azteca y Levens Capacitaciones al igual que cada una de las asociaciones gremios estudiantiles y de profesionales que se han sumado a esta gran familia de Levens Capacitaciones y Samedi. Estamos arrancando dentro de pocos minutos queridos amigos y nos quedamos en la plataforma de Levens. Iniciamos dentro de poco nuestra siguiente conferencia.